El del cuello, por favor. Sí, sí. Bueno, sí, todo el mundo me huello porque iba a venir, incluyendo mi señora y mi suegra, pero yo todavía mando a la casa, mientras no estés quitado en la cama. Bueno, es una huella que digo, porque mi señora anda por ahí. Como ahora, pero yo espero que no me pueda cortear. Igual sin herida, solo. Visto solo y no solo. Sí, pero me subí un ratito para... Agradecerles a todos ustedes que vinieron en esta noche, a los artistas principalmente, que son amigos, grandes amigos, y se unieron para ayudarnos. Piri, que puso este local en el cual habíamos venido a actuar. Amigos, que tengo hartos amigos acá que nos juntamos en los jueves de los reyes del jueves, que me han echado mucho de menos, porque yo soy súper bueno para la pelota. No puedes mentir en todo caso, no. Como puedes jugar cinco minutos, yo pensaba que me faltaba ejercicio. Ahora cachamos por qué pasó. Bueno, agradecerles a ustedes que pagaron una entrada, ¿cierto? Y voy a poder hacerme un montón de... Hoy día estuve fuera... Ayer y hoy día fueron dos días muy complicados, porque esta enfermedad se me ha venido como un poquito más rápido de lo normal, al parecer. No me sentí tan bien. Bueno, gracias a Dios tengo una señora que está por ahí grabando, ahí que me apoya todo el día. Yo creo que a ella tengo que agradecerle más que a nadie, porque es la que está día a día conmigo. Yo siento que ella es la que hace que me levante todos los días, así que sé que está sufriendo por esto, porque ninguno de los dos pensó en esto, pero lo único que siento es que ella sé que me ama más que nunca, así que, mi amor, te agradezco muchísimo. Sí, tiene una pareja conmisionada. Tú eres un hombre muy querido, ¿ah? Hoy día en la radio y hoy en varios programas han difundido este evento. La gente te quiere mucho, sí. Porque, ¿sabes? Bueno, este hombre nunca, el pibri nunca tiene carteles míos para adentro. Vengo acá. Para acá, bueno, no. Bueno, hay sentimientos encontrados. Yo les decía a mis amigos la otra vez, porque cuando hay esos letreros, yo siempre estaba en los monos chicos. Yo he ido, tengo 58 años, más de 40 años de trayectoria, y siempre estaba en los monos chicos, en los que iban a colaborar. Entonces, verse hoy en día, en el otro lado de la vereda, no dice, no, pensé, no, que me iba a tocar a mí. Y sí, es así. Tuve que dejar de fumar. Ustedes no saben las ganas que tengo de fumar, no sé cómo. Sé que no puedo. No, sí, tranquilo, sí, no, sí, estoy cagado. Sé que no puedo. Sé que no puedo. Gracias por ver el video.